La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes Queremos respirar profundo, contar hasta el número que sea necesario Conservar esa paz para alcanzar entonces lo que es la solución Si es un problema y también, por qué no, la salud cuando se trata de una enfermedad La paz esté con ustedes